Bueno, pues aquí estoy, que voy a haceros un tutorial de sello para saber entrar, registrarse y enseñar más o menos todo lo que pueda, ¿vale? Vosotros una vez instaléis el sello en los móviles, vais a ver esto, esta pantalla de inicio, ¿vale? Vais a ver esto y pone iniciar sesión o registrarse. Vosotros tendréis que dar a registrarme, ya que no podéis iniciar sesión porque no tenéis ninguna cuenta hecha aún, ¿vale? Entonces, una vez le dais a registrarme, vais a tener que poner los datos, el correo electrónico y lo que siempre hacer crearos una cuenta, ¿vale? Entonces, cuando una vez os registréis, lo veis, yo voy a poner aquí el nombre de usuario mío y la contraseña, a ver, vale, ahí lo tengo ya todo hecho, ahora pongo iniciar sesión y ya estoy dentro, ¿vale? Entonces, a vosotros os aparecerá esto, recientes, contactos y canales, aquí en la parte de arriba, pero no tendréis nada, ¿vale? Entonces, esto, una vez habléis con gente y todo eso, aquí os va a poner la lista de toda la gente que habéis hablado y todo eso, ¿vale? Que es todo esto de aquí, ¿vale? Vosotros no hagáis caso, porque esto es lo que yo ya tengo hecho. Entonces, os explico, contactos y canales. Vosotros, aquí en contactos, es para hablar con una persona individual, ¿vale? Es una persona individual, por si queréis decirle algo o cualquier cosa. Y esto de canales, que pone aquí, son los grupos, ¿vale? Que en este caso es lo que nos interesa ahora también. Bien, entonces, si se hace un poco largo este tutorial es porque lo quiero explicar lo mejor posible. Entonces, entráis en canales y aquí abajo vais a ver un circulito azul, que es lo que estoy marcando yo ahora. ¿Lo veis, no? Pues en ese circulito azul le dais y vais a encontrar estas tres cosas. Vais a encontrar esto de encontrar canal, vais a encontrar escanear código y vais a encontrar crear nuevo. Vosotros tenéis que darle al primero. Tenéis que darle a encontrar canal, que es lo que os interesa. Entonces, una vez encontréis el canal, pincháis y os pone esto, buscar nombre del canal, ¿vale? Aquí. Y entonces a vosotros os va a aparecer esto. Entonces, cuando deis a buscar el nombre del canal, yo, como podéis ver, tengo aquí dos, ¿vale? Tengo dos aquí recién puestos, este y este, que es en este caso el que queremos buscar. Por ejemplo, si ponéis Iglesia de Benidorm, Filadelfia o Iglesia de Benidorm, os va a salir igual. Lo importante que tenéis que ver es de que, mire, yo le doy ahora a Iglesia de Benidorm, que es lo que tenéis que escribir, y os saldrá muchos canales. Pero tenéis que buscar, porque a lo mejor no os aparece el primero, pero tenéis que buscar lo de siempre, la cabeza de Leon esta, que siempre pone Iglesia de Benidorm, ¿vale? Entonces, en este caso, saldría el primero. Si ponéis solamente Iglesia de Benidorm y no ponéis Filadelfia, vamos a hacer como una prueba, por si acaso. Si lo ponéis así, en mayúsculas, y dais al redondel para buscar, que es este, este de aquí. Le dais a buscar, y a ver dónde aparece el segundo. ¿Veis? Está el segundo. Aquí está, ¿vale? Que es con la cabeza esta que hemos dicho. ¿Vale? Aparece el segundo. O sea que es muy sencillo. Entonces, una vez aparece, por ejemplo, vosotros le dais aquí al canal, y, claro, como el canal es mío, imagínense de que es este de aquí. El canal de la Iglesia. ¿Veis arriba que pone Agregar? Mirad. Aquí lo que pone, Agregar. Aquí arriba. Le dais a Agregar, y ya estaríais dentro del canal. O sea, más fácil, imposible. Lo que pasa es que si seguís los pasos, pues os liaréis menos. ¿Vale? Pues esto de momento sería para entrar a los grupos. Si ahora, por ejemplo, queréis entrar con un contacto, con una persona solo, para que no os oigan tener una conversación privada solamente, le dais a Contactos, y hacéis el mismo paso. Por ejemplo, tenéis que darle abajo, que es este sitio de aquí, donde está lo azul. Y le damos a lo azul. Y entonces ya buscaríamos aquí arriba el nombre. Lo pondríamos igual. ¿Vale? Pondríamos el nombre, y directamente, os tienen que dar el nombre, por supuesto. Yo en este caso me llamo Alejandro, JG, Iglesia de Benidorm. Lo ponéis arriba, y entonces directamente me encontraríais. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner aquí, mira, el nombre de una persona solo. ¿Vale? Ferran 17, por ejemplo. Entonces le damos a Buscar, y aquí aparecería, en este caso, a la persona que queremos. Pinchamos, ¿vale? Pinchamos, y directamente nos pondríamos a hablar con él. ¿Vale? Entonces ya se nos aparecería en el menú del principio, que es este que he dicho, Contactos. ¿Lo veis aquí? ¿Cómo aparece? Aquí está. Entonces yo ahí puedo hablar directamente. ¿Vale? Luego, por otra parte, esto es muy sencillo. Lo siguiente es hablar por el canal. Entonces hablar por el canal es también muy fácil. Imaginaros que esto de aquí es un canal. Entonces, yo estoy aquí, y os vais a encontrar esta redonda grande. Si le dais y lo mantenéis pulsado, es como un walkie talkie. Le dais al botón, y se queda pulsado. Yo en este caso lo tengo configurado, que solamente le doy una vez y no me hace falta pulsarlo. Pero bueno, vosotros le dais una vez, y en este caso, a ver si saldría. Oye, Antonio, que estoy haciendo el tutorial y esto es la prueba, ¿vale? Lo digo por si me escuchas, que nada más que me digas, sí, 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 te oigo, te oigo. Entonces, ya sobraría con eso, ¿vale? ¿Veis? Ahora no he dejado de pulsar y ya salió. Entonces él se supone de que el mensaje ya lo ha recibido. Lo que pasa es que al poner arriba en espera, no sé si lo va a escuchar o no. Pero bueno, eso sería todo lo que tendríamos que hacer, ¿vale? Pues nada, un saludo y espero que os haya servido de bien. Y ya está, ¿vale? Venga.